Y seguimos bailando, seguimos bailando a la cumbre burlada, sí señor Allá para toda la gente bailadora, la gente que está esta noche, está contenta, sí señor Seguimos avanzando, allá para la gente que está hasta allá atrás Hombre, sí, no, que pasa acá, hombre, hombre, para que se sienta el ambiente, sí señor Así que, continuamos, ven todos los chiles Saludos a toda la gente de Perla esta noche Y arriba, mexicano El sombrero, mujer, es, te amo, te extraño, dice Sexy, sexy Robin Rebica Número 4 Puedo aceptar la razón del día de tu partida Permite dejándome solo y con el alma herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrida La gente de alma se sienta, será solo mía Te extraño, lo juro por Dios, te amo, te adoro el amor, te extraño, por todo cambio, te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo, te adoro el amor, te extraño, por todo cambio, yo te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo, te adoro el amor, te extraño, por todo cambio, yo te amo Y donde está el grito, mujeres, y la uña de los hombres Y que tos y que escupias El aplauso fuerte para todos ustedes ¡Gracias!